A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos trasladamos inmediatamente hacia Cajamarca. Allí gentilmente vamos a conversar con la licenciada Brenda Góngora, y la coordinadora de estrategia de la Dirección Regional de Salud de Iresa, Cajamarca. Que gusta saludarla, señorita Brenda Góngora. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Buenas tardes. Muy agradecida por la entrevista y, bueno, a disposición de todo el público para poder responder las preguntas. Coméntenos cuál es la situación en este momento de anemia en Cajamarca, porque se habla de un incremento registrado, ¿no? En relación al año 2021, 2022, ¿no? O sea, ¿cómo está marchando, digamos, la cifra, las incidencias? Sí, bueno, en el último año, según la ENDES 2022, se ha incrementado el porcentaje de anemia a nivel regional, ¿no? Que estábamos de 32.9% en el 2021 a 38.2% en el 2022, ¿no? Se ha incrementado 5.3 puntos porcentuales, por lo que nosotros realmente estamos con una preocupación muy álgida, ¿no? A nivel regional, a través de los diferentes sectores, estamos interviniendo de manera conjunta, ¿no? Ahora, ¿y esta afectación, esta incidencia, es entre los cero años de edad hasta los 36 meses? Así es, la medición se realiza en los niños de 6 a 35 meses, ¿no? Que son los menores de 3 años, y se hace la determinación, ¿no? A nivel nacional, también se ha incrementado, ¿no? Pero en algunas regiones que no somos la única, ¿no? También se ha incrementado, ¿no? En nuestro caso, pues, como les mencionaba, se ha incrementado, pues, 5.3 puntos porcentuales, lo cual no sucedía, ¿no? Desde hace varios años no sucedía, estábamos disminuyendo, si bien es cierto, en algunos años con un ligero incremento, pero ese ha sido el mayor incremento que hemos tenido en los últimos años, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares, las zonas con mayor incidencia, mayor prevalencia de casos de anemia, de acuerdo a esta misma evaluación que ha hecho Endes, que es el estudio de hogares? Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema de información, ¿no? A nivel regional, que nos da la información por distritos, que es el sistema de información del estado nutricional, mediante el cual medimos a los niños que acuden a los establecimientos de salud, ¿no? Según esta información, pues, las provincias que tienen mayor proporción de anemia, ¿no? Son las provincias de Celendín, San Miguel, Hualgayoc, y la misma provincia de Cajamarca, ¿no? Que son las que presentan mayor proporción de anemia, niños menores de 3 años. Y, señorita Góngore, ¿es posible medir en el universo el número de niños, niñas que se encuentran en estos momentos con casos de anemia? ¿Más o menos se puede hacer una cuantificación, tomando ya en cuenta ya la prevalencia que usted nos muestra? Bueno, según la información que nosotros manejamos a nivel regional de los niños que han acudido a los establecimientos de salud, estamos hablando de 3.884 niños, ¿no? Hasta el mes de agosto, que presentaron, ¿no? Algún nivel de anemia. Ya, ¿y a qué causas obedece fundamentalmente? Hemos pasado un periodo bastante difícil, naturalmente, el tema de pandemia, pero también la misma situación económica-social, ¿no? Ustedes que siguen de cerca desde la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, y usted es coordinadora de estrategias, ¿a qué obedece fundamentalmente? Sí, básicamente, pues, como usted bien lo menciona, hemos pasado por una etapa de pandemia, ¿no?, a nivel mundial, lo cual también ha influenciado mucho en los indicadores de salud. En este caso, el incremento de la proporción de niños con anemia, como le mencionaba, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, pues, es evidente, ¿no? Todo este tema de la pandemia ha hecho que se desencadenen varios problemas de salud, entre ellos el incremento, pues, de la proporción de anemia, ha unado, ¿no?, a la situación de pobreza que se presenta también en nuestra región, ¿no? Somos una de las regiones, pues, que tiene alto índice de pobreza, ¿no?, y la alimentación, ¿no?, los hábitos alimentarios, la situación de seguridad alimentaria que está actualmente, estamos cruzando también, ¿no? Entonces, todo eso influye realmente en el incremento de este indicador, ¿no? Estamos dialogando desde Cajamarca con Brenda Góngora, ella es la coordinadora de estrategias de la Dirección Regional de Salud Tiresa Cajamarca. Y a propósito de estrategias, ya conocidos estas cifras, este incremento, ¿qué es lo que se proyecta desde Tiresa Cajamarca? ¿Qué acciones de intervención multisectorial, porque es un trabajo multisectorial, se van a desarrollar o pretenden desarrollarse? Sí, bueno, como usted bien lo menciona, es un trabajo multisectorial, pues, desde los diferentes sectores, en el sector salud, estamos intensificando todo el tema de la suplementación con hierro a los niños a partir de los cuatro meses de edad, ¿no?, tienen un primer periodo de suplementación temprana, luego a los seis meses continúan con su suplementación, a los dos años, a los tres años y a los cuatro años también, ¿no?, tienen periodos de suplementación, ¿no?, y luego con los demás sectores, pues, se está intensificando el tema de seguridad alimentaria con agricultura, ¿no?, se están estableciendo estrategias como es la educación, sobre todo en las instituciones educativas a través de la implementación de biohuertos, ¿no?, también con educación, ¿no?, las sesiones educativas con los escolares, ¿no?, para que estos también sean los emisores de mensajes de alimentación saludable en sus respectivas familias, ¿no?, entonces, desde los diversos sectores, desde el sector vivienda, también se está tratando el tema del agua, ¿no?, el agua segura, para poder abordarlo de manera integral, ¿no? Sabemos que el tema del agua es crucial también en el tema de nutrición y, sobre todo, de anemia en los niños, ¿no? Usted acaba de abordar un tema central, agua segura, ¿no? En estos momentos en Cajamarca, ¿cuál es el porcentaje de poblaciones, tanto en zona rural como en zona urbana, que carecen de agua segura, de agua potabilizada? Ajá, estamos hablando aproximadamente del 70% de nuestra población que, bueno, tienes algún sistema de agua, ¿no?, pero falta, sobre todo, intensificar a nivel rural, ¿no?, los sistemas de agua, el mantenimiento de los sistemas de agua, ¿no? Actualmente se maneja ya desde las municipalidades, ¿no?, esta labor a través de las JAS, de las Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento, ¿no?, que son de la población prácticamente, que depende de la población, y mucho depende de la participación de todos, ¿no?, para mantener operativos estos sistemas de agua y sea óptimo su uso, ¿no?, su implementación para tener realmente un agua, por lo menos un agua clorada. Hace unos instantes usted también mencionaba el riesgo que implica para muchas familias el tema de la seguridad alimentaria. En Cajamarca se están presentando problemas de sequía en algunas localidades. ¿De qué manera esto puede afectar, señorita Góngora, a la alimentación, puede afectar al tema de seguridad alimentaria para las personas, ya no solamente los menores, sino también niños, adolescentes y hasta adultos, ¿no? Claro que sí, ¿no?, vemos actualmente todo el problema que hay con el calentamiento global y la sequía, bueno, con el fenómeno del niño, el niño global, y también el niño costero, que para este año, pues, nos han abordado los dos problemas, ¿no?, y que realmente han afectado la producción, ¿no?, de agrícola que tenemos, ¿no?, como hemos visto en los mercados, hemos incrementado los costos de varios productos de primera necesidad y, pues, todo ello conlleva realmente a que nuestra población no pueda acceder de manera óptima a productos, ¿no?, que son necesarios, ¿no?, indispensables para poder mejorar su estado nutricional. En este caso, ¿no?, el acceso, por ejemplo, a productos vegetales, frutas, ¿no?, y también, por supuesto, alimentos de origen animal ricos en hierro, que también va a influenciar en obtener, ¿no?, alimentos que nos puedan contribuir para evitar la anemia, ¿no? Muy bien, Abrenda Hóngora, coordinadora de Estrategia de la Iglesia Cajamarca, la Dirección Regional de Salud, yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos, sé que usted está en una reunión, nos ha permitido dialogar, y sobre todo para conocer cuál es la situación en el caso de anemia que se está presentando en estos momentos en Cajamarca. Preocupación, naturalmente, pero también es una oportunidad como para hacer una intervención mucho más directa de trabajo multisectorial. Sabemos que de dirección se están tratando estrategias, ojalá que se pueda disminuir estas cifras que se conocen hasta el momento. Yo le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, señorita Hóngora. Sí, muchas gracias, agradecer la entrevista y, por supuesto, motivar a la población, sobre todo a la población que cuenta con niños menores de 3 años, ¿no?, que acudan puntualmente a sus controles, ¿no?, para que puedan recibir todas las prestaciones, entre ellas la suplementación con hierro de manera oportuna, y poder prevenir de esta manera este gran problema que nos aqueja actualmente, como es la anemia, ¿no? Es de manera gratuita en todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, o sea, de manera gratuita los suplementos de hierro, entonces pueden acudir a cualquier establecimiento de salud más cercano a su vivienda y poder recibir este suplemento que es necesario, ¿no?, para mí. Muy agradecido por la gentileza que he tenido con RCR y Conexión Perú, señorita Hóngora. Muy amable, muy gentil. Gracias, que tenga buena tarde. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú. Conexión Perú.